Junk Box Y recordad que no se debe discriminar a nadie por su color de piel. Si Inuit está apartado del resto, no es porque sea esquival, sino porque está gordo. Bien, hoy nos visita de nuevo String. ¿Qué cantarás hoy, String? Hoy quiero hablar de un tema que me afecta personalmente. ¿Cuántos de vosotros os habéis descargado ilegalmente música de Internet? Mmm... ¿Qué pasa? Hay discos de death metal que son difíciles de encontrar en las tiendas. Perfecto. Si yo os digo derechos de autor, ¿qué me responderíais? ¿Qué es un nickname de mierda? No, seguro que es una peli de esos de señores desnudos que hacen cosas con látigos y sudan mucho. Y luego cierran el puño y lo meten dentro de todo lo que sería... ¡Layan! ¿Cómo es posible que sepas esas cosas? Poniéndose un hombre en YouTube, señorita. ¡No sal de clase! Los derechos de autor es dinero que nos dan a los autores para que podamos vivir y comprarnos mansiones y cochazos de lujo. En resumen, si pirateáis mis discos, mi música morirá. Tu música ya está muerta, String. ¡Silencio! Demos un fuerte aplauso a String. No os bajéis mis discos sin pedirme permiso porque eso está muy mal y además es ilegal. Cada vez que descargáis a un artista le robáis, vas directo al calabozo y te cae el pene a trozos. ¿Sabíais que por culpa de la piratería, Gloria Estefan se ve obligada a sacar más discos de los necesarios? ¡Niños! ¿Quién ha sido? ¿Pero por qué has hecho eso? Es que creo que el acceso a la cultura tendría que ser gratuito. Además, los verdaderos piratas no somos los consumidores, sino las discográficas y las productoras cinematográficas que exprimen a los autores con contratos abusivos... ¡Tiene tetillas! ¡Un niño gordo con tetas! ¡Tiene tetas! ¡Qué gracioso!